¡No con el pánico! Ahora en video, las increíbles aventuras de Molas y Gromis, de los creadores de Pollitos en Fuga, aclamados por la crítica, ganadores del Oscar. Y ahora están juntos de nuevo en un video de larga duración, increíblemente creativo. ¡Wow! Lleno de personajes inolvidables. Nunca he visto algo igual. Ahora puede ser tuya toda la diversión y emoción exclusivamente en video. DreamWorks y Armand Animations presentan Las increíbles aventuras de Molas y Gromis. Disfrútalas próximamente a la venta en video. ¡Qué buen trabajo de equipo, amigos!